Para Santoto nos complace mucho recibir a la hermana Ana González Cisterana. Viene de la Universidad del Albertus Magnus College en Estados Unidos, en Connecticut. Así que nosotros desde el año 2020 hemos firmado un memorándum de acuerdo para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad también de participar con ellos. Hermana, bienvenida a Colombia, bienvenida al Colegio Santo Tomás. Pero comencemos diciendo qué es el Albertus Magnus College en Estados Unidos. Para empezar, gracias. Ha sido una linda bienvenida y un placer estar aquí con ustedes. Y Albertus Magnus College es una universidad católica fundada por las hermanas dominicas de La Paz. De hecho, estamos en vísperas de celebrar 100 años. Ahora me cuentan que ustedes están a punto de celebrar 450. Felicidades. Pero bien, nosotros somos una pequeña universidad privada católica en Estados Unidos, en New Haven, Connecticut. Estamos a dos horas al norte de Nueva York, a tres horas al sur de Boston. Y el punto es compartir nuestro carisma dominico con los líderes del futuro. Compartir esa educación basada en valores para poder inspirar a personas que hagan este mundo un mejor mundo. Que es exactamente lo que hace el Colegio Santo Tomás de Aquino y la razón por la cual estamos tan felices de esta alianza, esta hermaldad entre nuestras dos instituciones académicas. Hablemos un poco de por qué es importante adquirir esa mentalidad internacional de los estudiantes y por qué es importante también educarlos para una mentalidad global a los estudiantes. ¿Sabes qué, Nelson? Muy importante eso porque vivimos en un mundo donde somos una vecindad global. Este mundo en el cual vivimos ya no es México, Estados Unidos, Colombia, sino básicamente estamos compitiendo los mejores cerebros, los mejores educados a nivel mundial. El hecho de que los estudiantes del Colegio Santo Tomás de Aquino estén preparándose para futuramente el currículum IVE, que estén tomando un currículum basado en la oportunidad de aprender cómo ser pensadores críticos, analíticos, los prepara para este mundo global, donde van a poder contribuir sus ideas, sus talentos, no tan solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y bien, estos estudiantes están posicionados para, de nuevo, hacer un mundo bello, porque los necesitamos. Estos estudiantes a mí me dan esperanza y sé que con la educación que están obteniendo, con la oportunidad de competir globalmente, el mundo va a ser un mejor lugar. Hermana, y respecto al memorándum que hemos firmado, ¿cuáles son las ventajas que tienen nuestros estudiantes al tener un convenio con el Albertus Magnus College? ¿Y qué ha pasado durante estos años que ya lo hemos ejecutado? Bueno, ciertamente que la pandemia no nos permitió llevar a cabo ciertas, ciertas cosas, pero ¿qué podemos decir? Desemburando, ¿qué gozan nuestros estudiantes con ustedes? ¿Y ustedes qué adquieren también con nuestros estudiantes? Por supuesto. Más que nada, los estudiantes, especialmente de año 10 y 11, tienen la oportunidad de tomar cursos nivel universitario, universitarios en Estados Unidos. A aquellos que participan en estos cursos se les da crédito universitario y si desean continuar sus estudios en cualquier universidad en los Estados Unidos, ya entran con crédito, no entran desde cero. Otra cosa importante es de que continúan el currículum en inglés y se les da un sabor al rigor de un curso universitario. Aparte de eso, aquellos estudiantes que gusten continuar esta educación basada en valores, basada en la tradición dominica, pueden continuar en Albertus Magnus College y se les ofrece un gran paquete de becas. Se les da preferencia, por decir, a los estudiantes que apliquen del Colegio Santo Tomás de Aquino. En futuro estamos hablando sobre la posibilidad de intercambios, viajes durante el verano. Entonces, aún hay muchas posibilidades. Seguimos en conversaciones y lo importante es continuar proveyendo una educación global fundada en esta tradición dominica tan rica. Ya hemos tenido estudiantes de nuestro Colegio Santo Tomás que han recibido algunos cursos con el Albertus Magnus College. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo se ve desde allá a nuestros estudiantes? Bueno, los profesores indican que los estudiantes vienen con una calidad altísima. Tomando en cuenta que muchos de los estudiantes tienen 16, 17, no más de 18 años y están tomando cursos con estudiantes universitarios. Están entregando rigor académico a nivel universitario y de muy buena calidad. A los profesores les fascina poder otorgar clases a los estudiantes de Colegio Santo Tomás de Aquino y pues es un prestigio poder trabajar con esta institución. Espero que, al igual que ha sido tan placentera la experiencia para nuestros profesores, nuestros docentes, que la experiencia haya sido tan positiva para sus estudiantes. Hermana, finalmente, una invitación a los padres de familia, a nuestros estudiantes para que adquieran también esta mentalidad internacional, para que se inscriban y se matriculen en los cursos del Albertus Magnus College. ¿Una despedida final? No, pues mi gratitud, mi emoción y pues definitivamente seguimos orando en conjunto por el futuro de estos estudiantes. Yo sigo en admiración de la calidad del currículum y confío que los hijos, los padres, las familias involucradas en esta escuela están contribuyendo a un futuro mejor. Espero que Albertus pueda ser parte de este futuro y mil gracias. Simplemente el Colegio Santo Tomás de Aquino también hace una apuesta internacional a nuestros estudiantes. Formamos en valores para la fe, para la vida, para la estudiosidad, para la vida en comunidad, pero también estudiantes competentes ante las necesidades del siglo XXI. No perdamos esa opción que tenemos en el Colegio Santo Tomás y trabajamos por el bienestar de nuestros estudiantes.